Cuando se cumplen además con números redondos un aniversario como este, 40 años, parece que también tenemos la obligación y la enorme responsabilidad de mirar también hacia atrás en lo que hemos sido hasta llegar hasta aquí, pero también mirar hacia adelante y definir qué queremos ser en el futuro. Este festival es un referente de los eventos culturales de nuestra región. Es uno de los festivales con más solera, pero ha llegado esta 40 edición y el festival va a asumir también en esta nueva etapa, después de los primeros 40 años, algunos cambios en su estructura que no en su línea de programación. Será después el público el que diga si le ha gustado o si no le ha gustado y por tanto veremos si esos cambios se mantienen o no. Pero queríamos ser valientes, queríamos probar, arriesgar y tampoco tener miedo a rectificar. El primero de los cambios es que hemos eliminado los programas dobles. Apostamos por un concierto en sala y lo hemos puesto un poquito más temprano. Queremos incentivar y sumar la combinación que ofrece nuestra ciudad, la música y la experiencia gastronómica, la hostelería. Los viernes los conciertos serán a las 8 y media de la tarde y los sábados a las 8 de la tarde, para que dé tiempo, el margen perfecto para acabar el concierto, poder cenar y poder disfrutar también de los muchos encantos que tiene Cartagena. Los jueves los conciertos serán aquí, en Mr. Witt. Tres jueves con tres formaciones lideradas por músicos de Cartagena. Tres músicos excelentes de jazz y que son de nuestra tierra, que son de nuestra ciudad. Es un pequeño ciclo de cartageneros que han tenido que desarrollar sus carreras musicales fuera de España, pero que están regresando, están volviendo a la tierra y que con esta programación también favorecemos que vuelvan y que esperamos también que sientan todo el apoyo de la ciudad. Por ejemplo, en el concierto de la inauguración que se celebrará en el batel, con una figura excelsa de la música, como es la cantante de Israel, Noah. Además, tendremos cinco conciertos más en el nuevo Teatro Circo, que clausura el gran músico cubano Paquito de Rivera. Este programa lo forman la cantante de jazz Medelén Peigú, el gran guitarrista Chicuelo, en un dúo junto a la figura más importante del jazz español en estos momentos, Marcos Mezquida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!